Hacemos un alto en esta actividad porque a esta hora en el Palacio de Miraflores se desarrolla el Consejo Nacional de Economía Productiva Motor Hidrocarburos. Allí se encuentra nuestra compañera Rodiceli Cárdenas. Muy buenos días a la audiencia de Venezolana de Televisión. En este momento transmitimos en vivo y en directo desde el Palacio de Miraflores, ubicado en la capital venezolana. Hoy se firman importantes acuerdos en el marco del avance del motor hidrocarburos en el Palacio Presidencial. Importantes convenios de cooperación, resultado de todas las reuniones que ha establecido el sector privado y el sector público, junto a empresas internacionales en el Consejo Nacional de Economía Productiva. Como ustedes pueden ver en las pantallas de Venezolana de Televisión, en este momento el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, acompañado del ministro del Poder Popular para la Información, Ernesto Villegas, junto a la canciller Delcy Rodríguez y la ministra del despacho de la presidencia, almirante en jefe, Carmen Meléndez, ingresan al Salón Sol del Perú, donde se firman estos acuerdos históricos. Escuchemos. El ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Durante este acto protocolar asisten las autoridades de la empresa petrolera Rovnet rusa y también la delegación de la empresa petrolera española Repsol. Recordemos que estas reuniones bilaterales que se realizan en el Palacio Presidencial forman parte del fortalecimiento de la economía venezolana para buscar la sustitución de importaciones y lograr acuerdos que incentiven el incremento de la producción venezolana. En esta actividad asisten las delegaciones de empresas importantes del territorio nacional. La Cámara Petrolera de Venezuela hace acto de presencia durante este evento. Recordemos que se realiza en el Salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores. Asiste el ministro de Petróleo, Eulogio del Pino, acompañado de representantes de la petroquímica venezolana, así como miembros y gerentes de Petróleos de Venezuela. Importantes compañías venezolanas que suscriben acuerdos internacionales con empresas como la empresa española Rexol, como la empresa rusa Rovnet. A todos quienes sintonizan el canal del Estado, tienen estas importantes reuniones, se dan en el marco del Consejo Nacional de Economía Productiva que se realiza todos los martes en el Salón Ezequiel Zamora del Palacio Blanco. Escuchemos. Señoras y señores, tengan todas y todos muy buenos días. El ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, les da cordial bienvenida al acto para la firma de acuerdos en el barco de los avances del motor hidrocarburos. Acuerdo de financiamiento para la empresa mixta Petroquiriquiri Sociedad Anónima entre Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima PDVSA y la empresa Repsol. Firman, ciudadano Eulogio del Pino, ministro del Poder Popular para el Petróleo y presidente de Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima PDVSA. Señor Josu John Imás, presidente de la empresa petroquímica Repsol. Este acuerdo contempla el financiamiento por mil doscientos billones de dólares para la disposición de los recursos necesarios y cubrir las inversiones que permitirán incrementar la producción de la empresa mixta Petroquiriquiri, que alcanzará alrededor de sesenta mil barriles de crudo. ¡Aplausos! Alianza Estratégica entre Petróleos de Venezuela, PDVSA y la empresa metalmecánica Inelexis, compañía anónima, para el diseño, fabricación, mantenimiento y reparación de equipos. Firman Ciudadano Eulogio del Pino, Ministro del Poder Popular para el Petróleo y Presidente de Petróleos de Venezuela, PDVSA. Ciudadano Javier Carvajal, Presidente de la empresa metalmecánica Inelexis, compañía anónima. La propuesta de Alianza Estratégica de PDVSA y Inelexis se enmarca en la reactivación de industrias y en la conformación de nuevas empresas nacionales que apalanquen el desarrollo de la faja petrolífrica del Orinoco Hugo Chávez. Alianza para la fabricación de reguladores de gas doméstico modelo Anagas de PDVSA Gas y la empresa nacional para fluidos, compañía anónima. Firman por PDVSA Gas el ciudadano Antón Castillo, Presidente de PDVSA Gas, el ciudadano Andrés Alberto Rangel Martínez, directivo de la empresa para fluidos, compañía anónima. Esta Alianza Estratégica generará un gran impacto socioeconómico mediante la sustitución de importaciones y ahorro en divisas por el orden de 1,7 millones de dólares por los 15.500 unidades a ser fabricadas en el país. Memorándum de entendimiento para suscribir una alianza comercial entre PDVSA Gas y la empresa Domegas para la distribución de gas metano para uso doméstico y comercial en la Gran Caracas y a nivel nacional. Firman ciudadano Antón Castillo, Presidente de PDVSA Gas, por la empresa Domegas Aristide Moreno Méndez, Presidente de Domegas. Con este acuerdo se busca optimizar la operatividad de las redes de distribución del Estado Zulia para recuperar aproximadamente 50 millones de pies cúbicos día de gas metano. Convenio de asociación y alianza estratégica entre PDVSA Servicios Petroleros y la empresa ALES Compañía Anónima. Firman Osmel Molina, Presidente de PDVSA Servicios Petroleros y Alexis Medina, por la empresa ALES Compañía Anónima. El objetivo es avanzar en el camino hacia la soberanía tecnológica. Con este acuerdo se reducen los costos operativos y desembolsos aproximadamente en 7,2 millones de dólares. Palabras del ciudadano Eulogio Del Pino, Ministro del Poder Popular para el Petróleo y Presidente de PDVSA. Muy bien, señor Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, señor Nicolás Maduro. Buenos días y buenos días al Canciller de la República, a nuestro Ministro de Comunicación, a todos los distinguidos invitados, al señor Yosu Yimas, Presidente de la empresa Repsol, al señor Igor Sechin, Presidente de la empresa Rosneft, que nos acompañan en el acto en esta mañana de hoy. Hoy estamos firmando una serie de acuerdos extremadamente importantes en un momento donde tenemos una situación de mercados y una situación coyuntural en el mercado petrolero donde vemos con un gran optimismo los acuerdos a los cuales hemos podido alcanzar los países productores, sean de la OPEP y ahora las comunicaciones que tenemos con los países de la OPEP para que seamos los países productores los árbitros importantes en el mercado petrolero internacional porque somos al final los que tenemos el recurso y los que ponen los riesgos de inversión en este negocio que no debería ser lo que ha pasado en los últimos meses, en donde es el especulador de capital el que ha estado impactando los precios, aparte de todas unas situaciones con intereses definitivamente geopolíticos que han estado afectando todo el negocio y la producción petrolero internacional. Hoy hemos logrado, después de, bueno, unas muy largas conversaciones con la empresa española Repsol que tiene inversiones en Venezuela en el área de gas y petróleo y en donde tenemos una empresa mixta que fue constituida en el año 2007 la empresa Petroquiriquire, que tiene campos en el oriente y en el occidente de Venezuela y que está produciendo en la actualidad alrededor de 30 mil barriles por día hemos llegado finalmente a un acuerdo de financiamiento de la producción petrolera para estos campos que nos va a permitir incrementar, prácticamente duplicar la producción y para ello se requieren inversiones del orden de 1.200 millones de dólares así que agradecemos, bueno, que finalmente hemos llegado a estos acuerdos que nos permiten de ahora en adelante, bueno, planificar en una forma mucho más detallada el incremento de un campo, sobre todo el área de Barúa, Motatán, allá en el sur del lago de Maracaibo en los límites con el estado de Trujillo que nos va a permitir impulsar tremendamente la producción petrolera en esa zona que tiene una importante cantidad de reservas nosotros hemos querido también combinar aquí, bueno, actos y firmas muy importantes que tenemos con el capital nacional con un capital nacional, bueno, que cree que vienen participando en el Consejo Productivo Nacional todos los martes y que, bueno, con la empresa de servicios Alex vamos a constituir una empresa mixta que va a tener la posibilidad de que nosotros hagamos servicios a los pozos mediante una empresa mixta esto siempre había sido totalmente hecho por transnacionales en este caso, con el conocimiento de esta empresa nacional inversiones Alex y el conocimiento operativo que nosotros tenemos por primera vez vamos a estar registrando pozos con corridas eléctricas que son fundamentales para determinar el potencial de los pozos con una empresa mixta entre PDVSA y otra empresa nacional eso tiene la posibilidad de, bueno, reducir tremendamente la cantidad de divisas por ese servicio que al hacerlo transnacionales, bueno, tenía una componente de divisa y que nosotros lo que pretendemos con esta empresa en asociación con este capital nacional es, bueno, sustituir todo ese uso de empresas transnacionales por empresa nacional de capital nacional entre PDVSA y esta inversionista nacional igualmente, un acuerdo importante que se firmó hoy fue con la empresa Domegas la empresa Domegas opera el servicio de gas doméstico aquí en el área de Montalbán, el Paraíso y hemos llegado a una alianza estratégica para extender esa operación también a algunos municipios del estado Zulia allí ese sistema de esa red de distribución que tiene pérdidas que estimamos en el orden de 50 millones que se pueden corregir con la experiencia operativa que esta empresa tiene hemos llegado a esta alianza estratégica donde esos 50 millones de pies cúbicos que se puedan recuperar de ese deterioro natural de esa red de tubería de tantos años podamos utilizarlo para mejorar el servicio de gas doméstico que le llega a esos municipios zulianos pero que también nos dé la posibilidad de utilizarlo para todo nuestro sistema termoeléctrico incluso la posibilidad de exportación de gas que ya se hace una realidad y se está concretando igualmente dos alianzas muy estratégicas que hemos hecho y que se ha firmado en el día de hoy es por ejemplo con la empresa Parafluido en el área de reguladores de gas eso es unos reguladores de gas para los sistemas de gas doméstico que todos importa esta empresa va a permitirnos la fabricación en Venezuela de 15 mil unidades que cuestan en el mercado internacional en el orden de 100 dólares cada una y que lo vamos a poder hacer en Venezuela con ahorros estimados hasta casi 2 millones de dólares igual con la empresa Inelexis una alianza para la fabricación reparación y mantenimiento de bombas de inyección de químicos a los sistemas de gas de distribución de gas entonces como hemos visto al mismo tiempo que estamos firmando arreglos de financiamiento de gran escala de gran magnitud como el de 1200 millones de dólares con la empresa Repsol también estamos con todos estos capitales nacionales que se integran en una forma productiva positiva a toda nuestra a toda nuestra estrategia que se está siguiendo para hacer en Venezuela lo que debe ser hecho en Venezuela y lo que tenemos que maximizar y que nos va a reducir este esas importaciones que se hacían en el pasado y que ahora vamos a poder producir en Venezuela asociado con este capital nacional así que yo celebro la realización de un acto como este que también nos acompaña el señor Igor Sechin con el cual estamos desarrollando toda una alianza estratégica con la empresa Rosneft hemos llegado a unos acuerdos de evaluación adicional de campos en los cuales vamos a estar asociándonos con la empresa Rosneft y estamos adelantando y hemos podido revisar y por eso nos disculpa que llegamos un poco tarde porque estábamos revisando conjuntamente el plan estratégico para iniciar las operaciones costa afuera en los campos de Mejillones y Patao en el área del proyecto Mariscal Sucre y APB va a iniciar la producción en las próximas semanas del campo dragón pero hay dos campos adicionales que lo vamos a desarrollar en conjunto con la empresa Rosneft muy adelantado todas las evaluaciones económicas nos va a dar la posibilidad no solo de integrar más de 600 millones de pies cúbicos por día al mercado nacional sino también la posibilidad de exportar ese gas de ese campo gigante que tenemos allí en la frontera con Trinidad hemos tenido la oportunidad de revisarlo incluso hemos evaluado de que es muy importante que tengamos la capacidad de servicio conjunto y por eso vamos a firmar un acta de ya constitución de la empresa Perfor Rosben que es una alianza estratégica entre Rosneft y PDVSA para tener taladros conjuntos ellos van a poner una cantidad de taladros PDVSA va a poner otra cantidad de taladros estamos hablando de unos 10 taladros para iniciar y vamos a operarlos en conjunto ambas empresas para en los campos de producción desarrollar toda la parte de perforación en conjunto sin la necesidad de utilizar contrataciones a terceros sino con las capacidades que tiene tanto Rosneft como PDVSA llevar adelante toda esa estrategia eso es una eso es un una estrategia muy importante ya que es ir por la estrategia de que nosotros en lugar de estar haciendo tercerizaciones y de estar utilizando otras empresas para una actividad tan medular como es la perforación de los pozos petroleros lo hagamos con nuestras propias capacidades y en eso coincidimos perfectamente en la estrategia con el señor Sech así que yo creo que hoy celebramos la realización de un acto como este y que podamos haber tenido empresas también como Repsol y Rosneft firmando acuerdos de esta magnitud y al mismo empresa al mismo tiempo empresas nacionales que se integran mediante el Consejo Productivo Nacional a toda esta iniciativa que usted ha liderizado desde principios de este año en este motor de hidrocarburo que es uno de los motores que conforman los 15 motores productivos que usted ha puesto en marcha muchas gracias presidente firma de acuerdos entre Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima PDVSA y la empresa Rosneft firman por PDVSA el señor Eulogio del Pino y por la empresa Rosneft el señor Igor Sechin la firma de estos acuerdos establece las alianzas estratégicas que incorporan elementos de planificación conjunta que involucran inversiones por el orden de los 20 mil millones de dólares en cinco empresas mixtas que actualmente producen 170 mil barriles diarios de crudo palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela bueno nuevamente buenos días queridos amigos del mundo que vienen a compartir las inversiones y el trabajo en nuestra patria saludo de manera muy especial al presidente de RedSol Josu John Mas y a toda la directiva de RedSol presente ayer tuvimos una conversación muy importante en la noche para ratificar todo nuestro deseo de continuar haciendo alianza de inversión y de trabajo de beneficio mutuo muchas gracias por esta visita tan importante y todo el trabajo que permanentemente hacemos igualmente ha llegado a nuestro país nuevamente el presidente ejecutivo de esta poderosa empresa rusa rof stepp nuestro amigo igor ivanovich seching bienvenido querido compañero igualmente le doy la el saludo y la bienvenida a los empresarios venezolanos de las empresas que hoy hemos estado haciendo este conjunto de acuerdos domegas inalexis entre otras y alex estamos hoy en este evento compañero ministro presidente de de pedevesa eulogio del pino directivos de pedevesa embajador de la federación rusa vladimir presidente de la federación de trabajadores de la industria petrolera will rangel está por allá en una esquinita saludo a los trabajadores a las trabajadoras a la clase obrera petrolera venezolana estamos en este evento muy importante que va reafirmando en el mes de octubre lo que es el avance de cada uno de los motores de la agenda económica bolivariana nuestra canciller delce rodriguez vicepresidenta de gobierno esta agenda económica bolivariana que nos ha permitido definir el perfil de las potencialidades concretas del desarrollo de nuestro país y sin lugar a duda nuestro país durante más de 100 años ha sido un país de vocación energética petrolera el petróleo llegó a nuestro país hace más de 100 años y marcó la vida económica social política del siglo XX completo y de lo que va del siglo XXI nuestro país llegó a ser el principal país productor y exportador de petróleo entre 1920 a 1970 prácticamente buena parte del siglo XX fundador de la organización de países exportadores de petróleo un evento histórico único desde el punto de vista de lo que es la organización de países productores de una riqueza marcadora de la vida económica del siglo XX para defender sus derechos el ejercicio de la soberanía sobre los recursos naturales un tema central de los países de lo pet desde su fundación y la utilización y experimento de distintos mecanismos que permitan la regulación de los mercados y la defensa de precios justos en el transcurso ya de seis décadas prácticamente desde 1960 Venezuela va a seguir siendo un país petrolero por muchos años y además de ser un país petrolero con un importante desarrollo de la petroquímica somos un país también gasífero la principal reserva de gas de toda América Latina y del Caribe no es de toda América porque los Estados Unidos aplicando el método de fracturación de chaylovil lo llaman de fracking donde se ha convertido en un gran productor de petróleo y de gas también lo cual ha perturbado los precios justos de nuestras materias de exportación y el motor petrolero nosotros lo asumimos de manera integral en primer lugar seguir desarrollando el plan de siembra petrolera que el comandante Chávez de manera soberana con la nueva PDVSA está a andar el plan de siembra petrolera lo diseño el comandante Chávez desde siempre yo lo recuerdo en 1994 95 larga jornada de estudio ya soñando no pensaba cuando escuchaba los sueños del comandante Chávez esto será posible recuperar la industria petrolera y poner al servicio el desarrollo social económico del país que la industria petrolera se convirtiera en palanca de desarrollo que la industria petrolera abandonara esos planes digamos que enloquecían a las élites venezolanas de entregar nuestro petróleo a la potencia del norte en los llamados planes de internacionalización será posible un desarrollo endógeno con una fuerte carga de la de la ingeniería de la creatividad del conocimiento nacional eran nuestras preguntas hace 22 años y desde la agenda alternativa bolivariana en 1996 él comenzó a marcar lo que fue el rumbo que nos llevó al rescate de la industria petrolera venezolana ese rescate no estuvo excepto de de luchas de sacrificios en el año 2002 10 11 12 de abril del año 2002 el comandante chávez fue derrocado de este palacio del poder político que el pueblo le dio un golpe de estado cruento salvó su vida milagrosamente gracias a la moral de los soldados venezolanos y a la unión cívico-militar pero el golpe de estado del 2002 y toda la conspiración tuvo un solo sello el petróleo venezolano el petróleo en disputa de los que quieren controlar nuestro petróleo para torcerle el rumbo a la vida económica del siglo XXI al mundo que ha surgido como lo dice el profesor Ignacio Ramonet al sistema mundo que ya se ha configurado de regiones y países emergentes de nuevas regiones y nuevos países potencias a un nuevo mundo que se reconoce con respeto al derecho al desarrollo de todas las regiones por igual donde han surgido nuevas potencias económicas políticas militares el petróleo venezolano ha estado y está en los cálculos de los que han dominado y gobernado el mundo como uno de los elementos fundamentales a controlar para torcerle rumbo a la geopolítica que ha surgido en el mundo y nosotros tenemos conciencia de eso siempre lo hemos tenido el golpe de estado del 2002 y todos los eventos de conspiración la conspiración que hay contra el gobierno bolivariano hoy por hoy tiene una alta carga un sello marcador y es la riqueza natural que posee venezuela en su petróleo en su gas y ahora en el arco minero de los ritmos con las inmensas riquezas y nosotros en la ecuación a construir en el motor de hidrocarburos tomamos en cuenta el ejercicio soberano de nuestro país para el desarrollo presente y futuro de las potencialidades energéticas vinculadas al petróleo y vinculadas al gas en ese marco seguimos sellando estas alianzas seguimos invitando a los inversores del mundo a la faja petrolífera de Lorinoco los seguimos invitando a todas las potencialidades y posibilidades de desarrollo y recuperación petrolera en campos a lo largo y ancho del territorio nacional y los seguimos invitando a estas importantes inversiones en el desarrollo de la de la faja caribeña que llamamos gasífera del país así que en ese marco se están dando estas importantes inversiones ya estamos en el mes de octubre la agenda económica bolivariana viene desarrollando este conjunto de de pasos agradecemos a la empresa rexol con españa hemos tenido a veces algunos algunas diferencias de aquí le mando un saludo al presidente interino mariano rajoy aspiro que si es ratificado en la presidencia de españa poder tener relaciones de respeto mutuo de igual a igual y poder ofrecerle oportunidades a las empresas españolas para que sigan viniendo a invertir a venezuela hoy se está sellando una inversión de mil doscientos millones de dólares lo cual ratifica la confianza mutua entre nuestras empresas y que estamos viendo no solamente aquí adelante en el presente sino que estamos viendo lejos hacia el futuro lo conversábamos ayer agradezco esta inversión de mil doscientos millones de dólares que se está arrancando con este acuerdo igualmente con la empresa Rosnef tenemos inversiones que rondan por los veinte mil millones de dólares hoy estamos llegando a nuevos acuerdos que van a fortalecer nuestra alianza petrolera nuestra alianza gasífera para el mercado nacional para los mercados latinoamericanos para el mercado mundial muy pronto aspiro a verme con el presidente Vladimir Putin para seguir sellando toda esta alianza estratégica de largo alcance entre la poderosa nueva democrática y pujante federación rusa y también esta república que lleva el nombre de nuestro libertador república bolivariana de Venezuela que gracias a las alianzas construidas por el comandante chávez chávez hoy podemos decir somos hermanos la rusia la gigante la de la historia y esta gigante que está aquí en suramérica la república bolivariana de venezuela agradezco esta visita también a los empresarios nacionales saben ustedes que solo nosotros podemos los empresarios más allá de los más allá que los hay hay un solo camino si amamos a Venezuela y creo que la amamos de la misma forma invertir hacer crecer nuestro país consolidar su desarrollo económico en tiempos de dificultades económicas en tiempos en que el petróleo y la economía rentista petrolera ha sido afectada como nunca antes en 40 años por la caída de los precios petroleros y por otros mecanismos de guerra no convencional para tratar de arrodillar a nuestro país la única fórmula que hay para salir adelante es invertir en la economía en nuevos proyectos es articular nuevos proyectos la agenda económica bolivariana está muy clara y en todas las áreas de la agenda económica bolivariana está abierta la inversión para el empresariado nacional así que desde mi corazón les doy un aplauso a ustedes por este paso que han dado en cerrar estos acuerdos de inversión conjunta hemos tenido los precios petroleros más bajos y en tiempo más prolongado de los últimos 40 años o un poco más con el acuerdo de la reunión extraordinaria de Lopet en Argelia la semana pasada ha habido una señal nueva desde los países OPEP para ir a la recuperación de la estabilidad del mercado tenemos una coordinación estrecha ha sido convocada para el próximo 12 de octubre en Estambul con motivo de un congreso mundial de energía que se va a desarrollar en Turquía ha sido convocada a una reunión especial de países productores OPEC y no OPEP es una señal extraordinaria y hemos venido trabajando acercando posiciones experiencias intereses y yo puedo decir que ya hoy estamos alineados en posiciones visiones experiencias e intereses y espero y aspiro que la reunión del 12 de octubre en Venezuela se celebre el día de la resistencia indígena y antiimperialista estará el pueblo en la calle movilizado apoyando esta lucha de la resistencia histórica contra los imperios aspiro que sea una reunión fructífera de buenos anuncios de buenos anuncios fíjense ustedes el petróleo venezolano dado que todos ustedes están invirtiendo en petróleo necesitamos recuperar ¿verdad? la estabilidad del mercado ya hoy bueno ayer 6 de octubre Eulogio cerró en 43.13 subiendo el precio a un precio moderado justo moderado muy moderado todavía y lo más importante que recuperemos la estabilidad ¿la estabilidad para qué? para garantizar las inversiones de reposición que son cuantiosas ¿la estabilidad para qué? para garantizar precios justos que permitan la inversión en el desarrollo de nuestros países ya Venezuela nunca más debe depender del petróleo como única fuente de energía como única fuente de riqueza más que de energía de riqueza Venezuela estos meses que hemos crujido hemos sufrido inclusive pero nada nos ha quitado la sonrisa y los sueños de futuro los sueños de esperanza nuestro país Venezuela tiene que entrar en conciencia plena trabajadores trabajadoras empresarios empresarias de que los 15 motores de la agenda bolivariana es el camino estratégico andar en los meses que quedan de este año y en los años que están por venir como dice la canción el son cubano no cambiemos camino por atajo como es que dice Ernesto no te la vas a saber no podemos cambiar el camino este camino sólido del desarrollo de 15 motores generadores de riqueza física financiera nacional internacional que crean una nueva fuerza productiva estable y donde tenemos un piso sólido no estamos improvisando 15 motores sacados de una especie de sombrero un mago no son 15 motores sacados de la realidad nacional de la capacidad nacional de una Venezuela que si puede que tiene la capacidad para hacer para producir para crear tenemos que confiar en nosotros mismos confiar sólidamente en el espíritu nacional que nos mueve una patria como la nuestra no es por casualidad compañero Igor Sechin que estamos haciendo este acto y me gusta mucho hacer estos actos de la agenda económica bolivariana en este salón el sol del Perú aquí llenos de la energía de ese sol inmenso de los libertadores con Bolívar al frente allá el genio de las proezas americanas con Sucre el gran libertador de Sudamérica dos hombres gigantes que lamentablemente al final de sus vidas recibieron el puyal frío calculador de la traición de unos pocos pero que dejaron para la historia ese espíritu nacional que nos tiene que mover el espíritu de la redención de nuestro país el espíritu de la confianza de nuestra patria en su propia historia no solo en la historia escrita sino en la historia que está por escribir así que a PDVSA le hago ese llamado con mucha fuerza sigamos trabajando en este motor sellando estas alianzas nacionales e internacionales y a nuestros amigos del mundo tengan confianza solo la revolución bolivariana puede conducir a este país en paz solo nosotros podemos manejar esta inmensa riqueza en paz así se ha demostrado el mundo tiene derecho a acceder a esta inmensa riqueza para su estabilidad energética para su desarrollo económico y financiero pero solo respetando a Venezuela a nuestra soberanía todo lo demás son inventos fracasados si no veamos la historia de Iraq creyeron que entrando con las tropas estadounidenses de Iraq como decimos en Venezuela creo que también en España era pan comido ya entraban ¿no? país sumido en el terrorismo en la división lo han partido en cuatro han destrozado lo más hermoso que tiene un país su esperanza un millón de muertos ¿y cuál era el objetivo? las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein el petróleo de Iraq uno de los gigantes petroleros del mundo ¿y Libia? ¿qué hicieron con Libia? nosotros tuvimos la fortuna de conocer a Libia y saber de su desarrollo económico social de su estabilidad nadie tiene derecho a pensar que pueden imponer un régimen imponer la estrategia de cambio de régimen en el mundo nadie tiene derecho a eso ¿y cómo está Libia hoy? destruida más de 300 mil muertos y destruyeron a Libia y se está cumpliendo la profecía de de Kadhafi de Muhammad Kadhafi Kadhafi lo dijo si destruyen a Libia verán convertido el Mediterráneo en un gran cementerio porque Libia era la contención social de esa miseria acumulada por siglos en la África escabilizada y era la contención política militar y policial del terrorismo extremista de toda esa región del mundo ¿y dónde está la riqueza petrolera gasífera se extinguió ¿no? Venezuela no va a ser ni Irak ni Libia Venezuela va a ser territorio de paz y nuestras manos estarán aquí siempre para recibirlos ustedes en paz para desarrollar esta inmensa riqueza en alianzas de beneficio mutuo ganar ganar y siempre soñando en el gran beneficio en el gran beneficiado de esta inmensa riqueza que en revolución ha sido el pueblo de Venezuela y así seguirá siendo muchas gracias que Dios bendiga todos estos acuerdos que Dios bendiga la patria venezolana muchas gracias el salón sol del Perú del palacio de Miraflores sirvió de escenario para la firma de cinco acuerdos de cooperación entre ellos dos de los más importantes dos de los más importantes convenios uno con la empresa española de 120 mil millones de dólares se producían 170 barriles y ahora una empresa que en el año 2002 en el occidente y oriente del país producía 30 mil barriles por día se espera que se duplique la producción y se alcancen 60 mil barriles de crudo por día estos convenios de cooperación forman parte de los acuerdos que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela ha establecido con empresas internacionales empresas petroleras como la empresa Rosneft y Gasífera rusa además de la empresa española Repsol recordemos que todos los martes en el Consejo Nacional de Economía Productiva que ya alcanza la edición número 35 se establecen alianzas estratégicas con empresas venezolanas con empresas internacionales del sector privado una alianza entre el gobierno y las empresas privadas esta es la información que nosotros tenemos hasta el momento y volvemos con ustedes al estudio adelante y bien señoras y señores por su amable asistencia muchas gracias ha concluido el acto el acto y